Hoy les voy a hablar sobre cómo pueden mejorar el Dev Experience con Code Generators. Ya me presentaron, entonces creo que no voy a perder tiempo aquí. Ahí está nada más mi Twitter, por si me quieren seguir. Y pues, originalmente, esta charla la quería llamar ¿Cómo volverse un desarrollador 10x sin morir en el intento? Y ahorita van a ver por qué. Nada más que, pues, el título no era muy descriptivo y por eso lo cambié, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es primero la motivación, el por qué me interesé por los generadores. Después vamos a ver un overview general de qué tipos de generadores hay. Específicamente después vamos a ver Hygen, que es un tipo de generadores. Vamos a hacer un demo, va a ver un poco de live coding. Y al final unas conclusiones con testimonios de desarrolladores felices que ya han usado la herramienta. Y, pues, bueno, para empezar, la motivación. ¿Qué es lo que me hizo interesarme en los generadores? Y, pues, como a mucha gente, a mí me encanta tener el tiempo libre. Entonces, no me gusta trabajar mucho. Soy flojo. Pero, bueno, ya en serio, en realidad hubo un reto o un proyecto hace un par de años donde una herramienta que fue creada hace cuatro años, o sea, bueno, hace seis en realidad, porque esto que les habló fue hace dos años, que estaba manejando más de 20 sitios y, pues, necesitaba ser más robusta. Comenzó como un prototipo de dos semanas, con muchas cosas. Te dicen, haz un MVP y le sigues. Y, pues, cuatro años de ajustes y decisiones acumuladas hicieron que hubiera un montón de tech dev. El código no estaba nada destanalizado. Cuando pasabas de un sitio a otro era, pues, un rollo entender. Había mucho context switching. Y teníamos más de 60 formularios que teníamos que reescribir. Lo más retador era que éramos solo seis desarrolladores y dos eran de recién ingreso. Entonces, pues, se imaginarán, ¿no? Ah, bueno. Y como es costumbre, poco tiempo. Siempre todo esto tiene que ser para ayer, ¿no? Y cuando les digo que había muchos formularios, es en serio. A lo mejor no se ven en la pantalla tan claro, pero este es uno de los screenshots de las carpetas con los formularios. Otras cosas que habría que tomar en cuenta es que solo algunos de estos formularios tenían pruebas. Muy poco era TypeScript. Lo queríamos hacer más robusto. Recuerden, entonces lo queríamos migrar todo a TypeScript. La estructura de archivos y carpetas era un desorden. Como en el mundo de JavaScript, cada quien se da su idea de cómo escribir nombres de archivos, nombres de carpetas, etcétera. Y, pues, había muchos bugs. Por eso era la mayor razón por la cual hacer este como replatforming, sobre todo por efectos secundarios de funciones, cambios de valores y, en general, línea experiencial con el framework también. Y, para terminar, pues, todos estábamos desde casa. No podíamos, no estábamos trabajando juntos. Estábamos remotos. Era todo un reto, ¿no? Y aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entonces, pues, a lo mejor lo que les pasó por la cabeza era algo así, ¿no? Paralizar el trabajo y solamente asignar a los desarrolladores más senior en las tareas más complejas, como se suele hacer. El problema con esto es que tenemos un alto riesgo de no entregar a tiempo, ¿no? Como siempre, se nos pasa de que estimamos algo y, pues, resulta que se nos duplica ese tiempo. Tampoco hay garantía de que sigamos buenas prácticas. Y por las prisas, también los co-reviews se nos iban a pasar muy probablemente muchos bugs. Y, pues, también recuerden, tenemos gente nueva que a entrenar. Entonces, a lo mejor se preguntarán, pues, ¿qué haces aquí? En vez de estar programando y estás haciendo una conferencia, pues, ahora te los voy a explicar. Pensamos en automatizar. Básicamente, tener a los programadores más senior automatizando. En nuestra vida era que mientras, como mucho de este trabajo era repetitivo, mientras más pudiéramos automatizar eso, iba a haber menos bugs. Y, pues, también eran menos cosas en las cuales entrenar a la gente nueva. Y, por lo tanto, íbamos a entregar más rápido. Me encanta ilustrar la automatización con este cómic de XKCD. De XKCD, porque esta es la teoría, ¿no? De cómo debería de funcionar la automatización. Tienes cierto trabajo aquí, empiezas a automatizar. Entonces, el trabajo aumenta porque, pues, estás automatizando, aparte de hacer el trabajo regular. Pero llega un momento donde la automatización toma el trabajo original y lo reduce, ¿no? Dejándote con el preciado tiempo libre. Esto es en teoría. Pero la práctica en realidad es así. Tenemos el trabajo, empezamos a escribir nuestra automatización. No somos perfectos, entonces tenemos que divulgar nuestra automatización y eso es más trabajo. De repente cambian los requerimientos, tenemos que repensarnos nuestra automatización. Y, pues, así sigue el desarrollo. Y, al final de cuentas, no tenemos tiempo para la tarea original. Y, pues, bueno, esto es lo que normalmente pasa, ¿no? Como no queríamos hacer eso y que, y si queríamos que nuestros desarrolladores sin ellos regresaran a ayudarnos a programar, pues, me puse a investigar de los generadores de código. Cuando me refiero a generadores de código, no me refiero a compiladores. Quiero que quede claro. Me refiero a herramientas o recursos que automatizan la creación de ciertos tipos particulares de código fuente. Esta definición, pues, digo, la ley tal cual, pero es esto, código fuente, no código máquina. Por eso compiladores, ¿no? Y hay de tres tipos, generadores de proyectos, generadores de snippets y de módulos. Por cierto, esta clasificación me la acabo de inventar. Entonces, si quieren hablar de esto después, ya sea en el chat de la comunidad o por Twitter, me pueden discutir cómo podemos cambiar esto. Y, bueno, empezando con los generadores de proyectos, esta Create React App, el Vue CLI, etcétera. Todos estos proyectos que, o más bien generadores que te dejan empezar un proyecto, ¿no? También el primer día de la JSConf hablaron sobre German Generators, los cuales son muy buenos. Y las características de estos es que se usan normalmente para iniciar el proyecto, imponen ciertos estándares, lo cual es muy bueno. Lo malo es que son difíciles de personalizar y, pues, por lo mismo que solo se usan al inicio del proyecto, son de un solo uso y te olvidas normalmente, ¿no? Entonces, creo que este tipo de generadores no nos servía para nuestro caso. Otro tipo de generadores, los de snippets, son, pues, los snippets de VS Code, por ejemplo, que los puede haber en toda IDE. También, más recientemente, GitHub Copilot, que te deja crear como pedacitos de código con texto del código que tienes alrededor. Y sus características de este tipo de proyectos es que estos son usados para código repetitivo en un archivo, pero solamente en un archivo, o sea, para crear funciones o pedazos de código. Puedes tú crear tus propios snippets o instalar otros. También, un contra chico es que tienes que memorizar cómo invocarlos y no es tan fácil también compartirlo con compañeros, ¿no? Tampoco no hay un estándar. Entonces, yo puedo tener un snippet con dobles comillas, con puntos y comas, con tabs o espacios. Entonces, pues, esto es un chile muy pozole. Por último, los generadores de módulos, como Angular Schematics, son generadores que te generan ya archivos y casi, casi features completos, ¿no? Por ejemplo, para quienes sepan de, o vengan del mundo de PHP, también está Artisan, donde puedes crear comandos, controladores, etcétera. Estos generadores de módulos son los que más se adaptaban al proyecto que yo necesitaba, porque, pues, sí sirve para estandarizar, son fáciles de compartir con todo el equipo. Suelen usar opciones o prompts, entonces no hay que memorizar. Y, pues, también, bueno, el único contra de estos es que solo están disponibles para estos frameworks. Entonces, si son como la mayoría del ecosistema de JavaScript, que no usamos Angular, pues, estamos, ahí nos dejan solitos, ¿no? Pero, bueno, ahí es en donde entra Hygen. Hygen es un generador de módulos también. La ventaja es que se puede usar en cualquier tipo de proyecto. Y cuando digo cualquier tipo, es incluso de otros lenguajes, ¿no? O sea, de Python, de PHP, de lo que sea. No necesitas aprender de un lenguaje. En realidad, solo es necesario que aprendan como esta sintaxis básica, que es como un templating language, que después les voy a pasar links para que también aprendan más de él. Pero es un menor que, signo de porcentaje igual, y el nombre de una variable, y, pues, cierras este tag, ¿no? Para renderar esa variable. Entonces, es muy sencillo de usar, por lo cual no pierden el tiempo automatizando. Es muy personalizable porque ustedes hacen estos generadores y lo compartes con tus compañeros de manera fácil, porque lo pueden subir al repo y ya todos tienen disponible el generador. Ahora, ¿cómo funciona? Hay tres conceptos principales. El primero es el cuestionario, que es una serie de preguntas que le haces al usuario para saber qué es lo que necesitas para que el generador corra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le dices, quiero un nuevo módulo en mi proyecto, el cuestionario te pregunta, ¿qué nombre quieres para este nuevo módulo? Pues, Juan, ¿no? Después vienen las plantillas o templates. Estos son archivos base usados para crear estos nuevos archivos. Y, pues, bueno, tenemos nuestra variable Juan, que ya la recogió el cuestionario. Tenemos nuestras plantillas, por ejemplo, aquí un archivo JS, un CSS y un Java. Y estas plantillas van a tomar esta variable y con ella van a crear nuevos archivos. Y, por ejemplo, aquí están usando la variable para el nombre del archivo, pero no se limita a eso. También pueden usar estas variables para el contenido del archivo. Entonces, en JavaScript pueden hacer un export Juan. Si tienen una clase de Java, pueden hacer un class Juan, ¿no? Por último, los inyectores. Son archivos muy similares a estas plantillas, pero su objetivo es inyectar código en los archivos que ya existen. Entonces, ya tenemos estos archivos que nos generaron las plantillas, pero resulta que JuanJS lo necesita la aplicación para correr, porque si no está desacoplado y no sirve de nada, ¿no? Entonces, el inyector sabe dónde debe poner esta variable de Juan dentro de nuestro app JS para poder hacer lo que funcione y básicamente conectar nuestros módulos. Y, pues, bueno, ahora me voy a pasar al demo. Bueno, primero, este es un proyecto súper sencillo en blanco. Es nuestro Hello World. Lo que hay que hacer para instalar high-end es solamente un mpn install, save. Yo normalmente lo guardo en dev. High-end. Esto ya instala la dependencia. Y ahora, para utilizarlo, necesitamos crear un folder que se llame guión bajo templates. Dentro de este, como comentían, si van a crear un generador que cree cosas nuevas, se le pone new. Y, por ejemplo, como voy a crear Hello World, le voy a poner hello. Esa es mi estructura de generadores. Ahora voy a crear el prompt o el cuestionario. Yo tengo un snippet de prompt aquí para no tener que pasar mucho tiempo escribiendo esto. Entonces, esto es solo un módulo export de un array. Esto usa Enquirer, que también pongo links al final para si quieren conocer más de Enquirer. Pero es una manera de declarar como preguntas que el CLI va a pedir al usuario. Entonces, rápidamente aquí vamos a pedir name. Y luego aquí vamos a decir a quién le dirás hola. Después, ya teniendo nuestro cuestionario, sigue el template. Este necesita una extensión ejts.t. Y, por ejemplo, para saber que voy a generar un hello, pues le pongo hello template ejts. La sintaxis que usa es esta metadata dentro de los tres guiones. Es solo para indicar dónde se va a crear este nuevo archivo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la carpeta de hello, que tiene un archivo hello.ether.js, que esto es solo un console.log. Entonces, lo voy a poner ahí, en la carpeta hello. El archivo se llama hello, pero aquí es en donde quiero el nombre que recogí del cuestionario. Entonces, escribo la sintaxis que ya les enseñé. .js. Y aquí ponemos un console.log. Con hello. Ups. Hello. Y aquí voy a reutilizar el nombre otra vez, pero ahora dentro del contenido del archivo. Y si se fijan, lo puse name con mayúsculas, porque tiene una utilidad high-end, donde esta variable, si lo pongo con mayúsculas, me va a poner en mayúsculas el primer carácter de esta variable, que es muy útil. Por último, antes de poder correr esto, necesitamos en nuestro package.json simplemente agregar un comando, que le voy a llamar new hello. Un console.new hello. Y listo. Si corremos el tiempo, run new hello. Aquí está nuestro cuestionario diciendo a quién le voy a decir hola, a Juan. Y aquí está, me está creando este archivo de Juan. Listo. Puedo crear otro, para que vean que esto es en vivo, que es confirm x. Bien. Y, por ejemplo, aquí sí lo puse con j minúscula, pero acá dentro del archivo me puse la j mayúscula, ¿no? Y lo ideal, la ventaja de esto es que lo puedo hacer cuantas veces se necesite, ¿no? Entonces, también algo que se usa mucho últimamente es de hello, Peter. Ahí está. Y, pues, listo. Digo, este es nuestro hello world. Muy sencillo. Vamos a ver un caso más complicado, que este es el repo que les voy a pasar. Este es un servidor JS con el que estoy... Perdón, es un servidor en Node Express, que está sirviendo aquí una página web. Se fijan, tiene index, HTML, CSS, JS y también tenemos una API. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Aquí sí corren PM Start. Voy a correr el servidor. Aquí está la homepage. Es una homepage súper fea, con una página de usuarios que está consumiendo la API que hicimos. Déjenme paso esto para acá, para no estar como brincando tanto. Y, bueno, aquí tenemos este servidor. Entonces, me dicen, soy nuevo en el proyecto y me dicen, tienes que crear una nueva página estática, el About Page. Por suerte, el programador que está en este proyecto me dice, nada más tienes que correr un comando. Entonces, le creo y corre el comando de mpm run new page. La página que me dijeron que hiciera es About. Esta página va a traer información. Le digo que no, porque es una página estática. Y como pueden ver aquí, ya me generó tres archivos. El index.ss, el js, el html. Y aparte, inyecto algo en el index.html. Entonces, si voy al index.html, aquí puedo ver que en la navegación me acaba de inyectar esta línea de código para poder ligar a esta nueva página. Lo cual es muy útil porque si a mí me hubieran dicho, haces esta nueva página, yo no hubiera sabido que tenía que hacer esto. Y aquí en el About Page tenemos un index.html, un js, un css, y ya todos están ligados entre sí. Este de css está vacío, pero ahí está. Y también tengo un ejemplo para la gente de backend. Entonces, si me dicen que tengo que crear un nuevo endpoint, también corro lo mismo. Aquí digo products. Y acaba de hacer lo mismo, ¿no? Me acaba de crear un nuevo endpoint aquí dentro de la carpeta API. Yo no tuve que pensar en qué carpeta debería de ir. Aquí ya me generó también una función. Diciéndome, tienes que reemplazar esto con el comportamiento actual de tu API. Entonces, si yo ahorita visito este endpoint, de hecho me va a dar un error. Y como programador me va a decir, hey, todavía no implementas esto. Y esto está súper bien, ¿no? Porque es como si mi team lead me estuviera dando instrucciones, ¿no? Y aparte, me generó un test que ya está ligado a esta función que exporto aquí. Entonces, también es como diciéndome, oye, pues debes de crear un test para tu API, porque esas son las buenas prácticas que seguimos en el equipo, ¿no? Y sin necesidad de que esté una persona ahí como encima de mí, viendo que lo haga correctamente. También se inyectó aquí en el controlador ya el endpoint con este diagonal products. De hecho, lo debería de ver pues en singular, no en plural, pero bueno. Y para que vean que sí funciona, voy a copiar solo aquí algo de información hardcodeada. Donde, déjenme borrar el error. Vamos a la página y vamos a visitar API.leonaldproducts. Y aquí tenemos la información. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, eso fue el demo. Déjenme regresar a mis diapositivas. Ya se me perdieron. Muy bien. Entonces, ahora se preguntarán, ¿cómo terminó el proyecto? Pues, si recuerdan los problemas que teníamos, era que había un riesgo alto de no entregar a tiempo. Pues, sí logramos sacar todo a tiempo, sin trabajar tiempos extras o fines de semana. Bueno, no había garantía de que el código iba a seguir buenas prácticas, por lo que les acabo de mostrar de que pusimos test y, bueno, básicamente las buenas prácticas iban embebidas en el generador. Todos escribían un código muy similar. También usaron estas funciones ya creadas, que sabíamos que iban a ser súper repetitivas. Entonces, nos aseguramos de que estas funciones que les poníamos en los generadores no fuera fácil como meter efectos secundarios. Y, aparte, la gente hizo tests. O sea, es algo que no me había pasado en algún proyecto donde la gente hiciera test por cuenta propia y no porque les dijeras, oye, necesitas un test en el pull request, ¿no? También se nos iban a pasar bugs por las revisiones de código, por las prisas. Y, en realidad, como confiamos en el código generado por los generadores, solo revisábamos en los PRs el código generado por nuestros desarrolladores. Sabíamos qué parte había sido autogenerada y qué parte sí había sido modificada. Necesitamos entrenar gente nueva. Y, en realidad, pues nuestros desarrolladores están creando features por sí solos en poco tiempo. Como les acabo de mostrar, entras en un proyecto, te explican, corre este generador. No necesitas saber el contexto de todo el proyecto, solamente como de las partes que vas a modificar. Y, pues, aquí están unos testimonios de algunas personas que han usado la herramienta y que estuvieron en este proyecto que les comento. Entonces, pues, dicen que los generadores hicieron mucho del trabajo. También te enfocas en los business rules. No te tienes que enfocar en tratar de resolver cositas insignificantes o código scaffolding. Y también los generadores. Bueno, esta parte de abajo vino del tech lead del lado del cliente. Mencionó que la mayoría de bugs eran más por cosas de negocio, justamente. Y prácticamente no había cosas de, ah, la funcionalidad está rota. O tenemos problemas aquí con esto, ¿no? Bueno, por último, links para averiguar más de esto. Esta URL ahorita se las paso en el chat de la comunidad. Van a poder ver mis slides. Y, de hecho, también aquí tengo los snippets por si quieren hacer los prompts, templates, inyectores, etcétera. También tengo la liga Hygen, obviamente. A EJS, que es el templating language que les mencioné, por si quieren ver más detalles de eso. Enquiter, que es el prompt, el repo de este demo que les acabo de mostrar. Y si no les gustara Hygen y quisieran una alternativa más como con JavaScript, en vez de con estos templates raros que les mostré, está Plop.js. Aunque, en realidad, por lo mismo de que usa más JavaScript, está más, pueden tener más bugs porque tienen que programar más cosas y por eso se me hizo más sencilla Hygen. Pero ahí está la alternativa por si no les gusta Hygen tanto. Y, pues, listo. Gracias. 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 Gracias.